Y volviendo al país, les contamos que los policías de la División de Estafas Virtuales de la DIRINCRI dieron a conocer que en Lima Norte es donde se dan más delitos de estafas cibernéticas. A fin de evitar nuevos delitos, los agentes imparten charlas a los usuarios para estar siempre alertas. Mapeado tenemos en Lima, efectivamente en Lima Norte, donde se cometen más delitos de estafa. Las principales estafas virtuales se estarían cometiendo en centros comerciales de Lima Norte, así lo confirmaron los agentes especializados de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía. Por esto, llegaron a Megaplaza para dar charlas gratuitas de prevención. Si voy a hacer una transacción comercial, voy a pagar al vendedor, y el vendedor me sugiere, no hermano, ¿sabes qué? Mejor te doy mi cuenta y me depositas directamente a mí, y ya no por el mercado libre, y evitamos el pago de impuestos. El 99% de seguridad que ese señor nunca te va a entregar el producto que tú has adquirido, va a ser un estafa. Otra modalidad de estafa que advirtieron es la conocida como cobro de cuentas receptoras. Lo que hacen los delincuentes es llamar a alguien haciéndose pasar por un familiar que necesita urgente un depósito de dinero. Utilizan a la cuenta del sector para que vayan a los bancos a cobrar, ¿no? Sacan el dinero por todas las estafas. Lo que hacen es que las llamadas se pueden hacer en cualquier parte del Perú, pero acá es donde cobran el dinero. Ante estos riesgos virtuales y telefónicos, los pesquisas de la División de Estafas de la delincuentes dan las siguientes recomendaciones. Tratar con páginas oficiales, ¿no? Donde se ofertan los vehículos y ver el precio, ¿no? Si van a vender un vehículo que está muy debajo del precio del mercado, es de suponer que es una venta falsa, ¿no? Cada día los agentes registran y confirman cuatro estafas virtuales, pero hay muchas que no se investigan porque las víctimas no denuncian por vergüenza o por desconocimiento. La recomendación principal es siempre denunciar.